Nunca usé un antifaz Volar, mi destino es andar Mis recuerdos son una estela en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso, tómame como soy Y va liviano, mi corazón gitano Y solo entiende de la tira contra mano No intentas amarrarme, ni dominarme Yo soy quien elige como equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Que soy gitana Sigo siendo aprendiz En cada beso y con cada cicatriz Ah, no pude entender De tanto que tropiezo Te hace como caer Y va liviano, mi corazón gitano Solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme, ni dominarme Yo soy quien elige como equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Vamos y vemos que la vida es un goce Es normal que le temas a lo que no conoces Tómame y vamos que la vida es un goce Es normal que le temas a lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Validiano, mi corazón gitano Que solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme, ni dominarme Yo soy quien elige como equivocarme Si vine ayer aprovecha hoy que me voy mañana Soy gitana Soy gitana Soy gitana